Estamos de regreso, Kenia Velázquez y sus invitados. Vamos a hablar de cine, de cortos cinematográficos. Así es, buenas tardes, y de Vox y de otras cosas más. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a Uriel Juárez, que es director de este cortometraje del que platicaremos, y a Josué González, que es entrenador. Este, bueno, ¿cómo se llama tu corto? Guantes y Navajas. Guantes y Navajas, sí. Que será parte de, es parte de la selección de identidad y pertenencia del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. ¿Tú de qué universidad eres? De la Universidad Iberoamericana León. Ah, ¿y estás estudiando comunicación? Estoy en diseño digital, sí. Ok, y bueno, platícanos tu corto, ¿de qué va? Guantes y Navajas, es, este, nació como una introspección a dos tradiciones que me llevaban mucho la atención. Que, bueno, en México se han ya reinterpretado como tradiciones y se ha generado toda una cultura alrededor de ellas, que son el boxeo de las pelas de gallos. De hecho, al principio era nada más la idea de hacer un documental de pelas de gallos, pero después, buscando hacer algo nuevo, algo diferente, se me ocurrió que había similitud, bueno, más bien, encontré similitudes entre ambas disciplinas. Y por lo mismo de que eran como muy controvertidas y todo esto, y como que yo siempre creo que la sociedad en general cataloga temas controversiales en blanco y negro y no ve todo el gris que hay en medio de estas. Entonces, dije, es importante yo creo que remarcar eso. ¿Y pero qué encuentras de similitud entre...? Pues, muchas cositas que, de hecho, intentamos interlazar de una manera, pues ha sido complejo, porque es difícil pasar una idea al lenguaje audiovisual, pero hay muchas cosas, o sea, desde que tienen un entrenamiento, desde que se maneja, se rige de ciertas formas similares, como este rollo de referee, contrincante, entrenamiento, tradición, herencia, porque es cosas de herencia, cosas de que lo traen la sangre, o sea, es mucho este rollo de la idiosincrasia que se ha generado en México de lo que consideramos como valeroso, aguerrido, todo este tipo de cuestiones. Y bueno, que ha ido cambiando un poco esa visión. Sí, ha ido cambiando, pero yo creo que en la mayoría del pueblo mexicano, o sea, del pueblo, estoy hablando del 70% de la población que no tiene los recursos tal vez para salir de su contexto, eso sigue siendo como una forma de contraponerse a la adversidad, ¿no? O sea, y también lo vi como eso, ¿no? O sea, el documental también es como personas de diferentes grupos sociales responden a su cotidianidad a través de expresiones culturales como es el box y las pelas de gallos. ¿Y cómo enlazas las dos? ¿En una trama se enlazan ambas cosas? Realmente eso fue una de las cosas más complicadas porque hicimos esto de querer buscar personajes que se asimilaran, pero vimos que era muy difícil, entonces fue algo más como conceptual. Entrelazamos la historia de Oscar y un boxeador que tenía ahí que se llama Giovanni Cabrera, con las imágenes que tienen o lo que los galleros ven en los gallos, o sea, porque, por ejemplo, él tiene como que dice su gallo, que es Giovanni, ¿no? Y lo entrena y lo quiere, porque los galleros no es como que ahí tienen su gallo y ya, sino que lo quieren y como que hasta le hacen cuadros y pinturas y cosas, o sea, es como toda una cosa muy padre. Y uno pensaría como que los tratan mal, pero les dan guerrer, les dan... O sea, los tratan como reyes y, o sea, datos tan curiosos que después nos fueron como abriendo la mente, es así como, pues les preguntamos, oye, ¿cuánto vive un gallo de granja? No, pues a lo mucho seis semanas y tu gallo hasta 17 años. Siempre cuando no lo matan. Cuando no lo matan, hasta 17 años. Y, o sea, pero, o sea, es como este tipo de cositas, ¿no? Que a lo mejor dicen, o sea, eso es lo que ha pasado desde el principio, así como mucha controversia. Ha generado mucha controversia en la cuestión de protección animal y todo esto, ¿no? Pero nosotros no generamos un juicio de malo. Pero no se maltrataron animales en el corto. No, bueno, los que sí van a maltratar, o sea, nosotros no generamos ninguna... No lo provocamos. No lo provocamos, exacto. Sí. Y bueno, Josué, ¿tú por qué decides colaborar en este corto? Porque yo considero que la gente tiene un concepto un poco erróneo de lo que es realmente el boxeo. La gente lo sataniza y cree que es muy agresivo. Y no, realmente hay una historia atrás del boxeo, atrás de las peleas, atrás de los golpes. Hay todo un seguimiento. Ahí te das cuenta cuando tienes un buen entrenador, cómo empatiza con sus boxeadores. Que no le falte de comer, que no le falte estado de ánimo, que no le falte nada. Y yo quiero que vean eso, que es como un estilo de vida, que es algo... Algo no nada más son golpes, que es algo más profundo y muy bello. Y mucha disciplina. Exactamente. La clave del éxito es la disciplina. No, hay grandes películas sobre este tema, ¿no? Me acuerdo de la película con la que ganó el Oscar... Se me va a olvidar mi Alzheimer. Esta de Million Dollar Baby, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, es como... Sí, precisamente en esa también se muestra exactamente eso. Cómo el entrenador fue casi casi su papá, cómo le dio mucho seguimiento, cómo estuvo ahí atrás de ella, cuidándola, apoyándola, para que al final de la pelea, a la hora de la pelea, no tenga ninguna excusa de nada. ¿Qué le hace falta? Nada. Es plena, es feliz, tiene trabajo psicológicamente, está fuerte. No le hace falta nada. Por eso les exigimos el 100. Clint Eastwood. Que además es el director exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, tú estás muy joven para ser entrenador, ¿desde cuándo...? ¿Tú boxeaste alguna vez? Sí, yo comencé a boxear a los 14 años, estuve tres años boxeando, y después me retiré, y tengo cuatro años dando clase, pero bien, bien clavado en esto, tengo dos años. Y bueno, ¿qué apoyo has recibido del festival para realizar este... El festival es el productor, bueno, el productor ejecutivo, porque ellos te dan una cierta suma para que tú lo gastes en producción, y pues sí, o sea, definitivamente, si no hubiera sido por su apoyo, no se hubiera podido llevar a cabo la idea. Aparte les dan, tengo entendido, talleres... Talleres, seguimiento, o sea, yo creo que es una de las mejores oportunidades que he logrado, o sea, que hemos logrado mi equipo y yo, y pues sí, o sea, sin el festival no se hubiera podido haber hecho. Y vas a competir por obtener un buen lugar. Sí, pues la idea es obtener el primer lugar. Sí, es una categoría aparte, lo de la ciudad y pertenencia. Oye, y bueno, ahora que fueron algunos de los mejores cortos acá, o sea, ¿a ti qué te significa? No, pues es este... Yo creo que es ese sueño de cualquier chavo que le interesa expresar arte, ¿no?, que le interesa expresar ideas. Y cuando lo vi dije, ahora, pues, esto hay que darle lo más que se pueda. ¿Cuándo? ¿Ya tienen fecha para el estreno? El estreno, si mal no recuerdo, es el 22 de julio, y la prevención es el 25 de julio. El 22 en Guanajuato. En Guanajuato, y el 25 igual en Guanajuato. Bueno, el que no asista al GIF tendrá oportunidad de verlo después, porque luego nos quedamos con ganas de ver muchos de estos trabajos, ¿no? Sí, pues vamos a intentar publicarlo en diferentes lugares, y si nos permiten aquí, pues estará para... No, 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 ¿cuánto dura el corto? Diez minutos, sí, el límite de tiempo son diez minutos. Un día lo pasamos aquí. Pues sí. Con mucho gusto. Pues sí. Pues muchas gracias. No sé, ¿algo más, Kenia? Pues nada más que ya, como lo habíamos adelantado en Cuarto de Guerra, ya hay nombre del director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que es Roberto Beltrán Zabala. Entonces, bueno, pues ya. ¿Trayctoria? ¿De dónde viene? Este estuvo básicamente en Europa, en Holanda. Es de origen mexicano, pero tiene la doble nacionalidad holandesa-mexicana. ¿Y su carrera más bien allá? Sí. Entonces, bueno, ya había estado como invitado, creo que en enero, acá con la Usuja. Entonces, ya lo conocen. Me dicen que los músicos están contentos con la llegada, y ya que, bueno, ya hay un director. Muy bien. Mañana viene el rector de la Universidad de Guanajuato, así que aprovechamos para que nos platique más. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Voy a una pausa, regresamos, vamos a tener varias entrevistas. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.